Superchef Fútbol Manía, ¿qué te sedujo de Always Ready para poder optar por este dejando a lado a Bolívar y Stronger? Bueno, creo que lo principal que me pudo traer a Always creo que es el gran proyecto que tiene. Pienso que es una de las más grandes instituciones del país y bueno, vine convencido de hacer un buen papel, de desenvolverme lo mejor que pueda y así poder seguir creciendo futbolísticamente. Éxito Sport, ¿cuál es el deseo tuyo en lo personal y como grupo para esta gestión con Always Ready? Bueno, en lo personal creo que serían objetivos como poder llegar a la selección, poder estar nuevamente allí y creo que en lo grupal sería poder obtener un torneo, competir de la mejor manera en los torneos internacionales, aportando al equipo con todo lo que pueda y bueno, con mi fútbol. Julissa Mesa, fútbol de primera. Tener un plantel con un promedio de edad de 22 años, ¿qué te parece, Adalí? Pienso que es algo bueno, es un lugar donde te da bastante competencia, hay chicos de muy buen pie, jugadores que tienen diferentes capacidades para jugar, para demostrar su fútbol y bueno, creo que eso lo hace más competitivo y bueno, yo estoy aquí trabajando y bueno, esperándome ganar un puesto en el equipo. Adalí, ¿se tiene programado algunos amistosos en cara al torneo local y Copa Libertadores? ¿Qué te parecen los partidos y que tú serás parte de ellos? Bueno, creo que ayuda bastante a agarrar el ritmo más que todo para el equipo, pienso que sirve bastante tener esa clase de partidos, esos amistosos y bueno, ir probando el equipo que mejor pueda rendir dentro del campo de juego y así ya poner una base del equipo, ¿no? Rafael Semper de Marcas de la Razón, ¿en qué etapa de tu madurez futbolística te encuentra este nuevo reto con Always Red? Bueno, pienso que estoy, se podría decir, en la mejor etapa de mi vida, creo que estoy disfrutando mucho del fútbol y enfocado en lo que es Ahora Always, mi nuevo club y bueno, con las mejores ambiciones este año y esperemos conseguir grandes cosas con este club. José Víctor Andrade, de Deportes Digital, en Acción. Adalí, ¿cómo ves el plantel para afrontar el partido de Libertadores y partidos locales? Bueno, en el poco tiempo que estoy acá en Always, veo un equipo muy competitivo, un equipo muy joven, que corre bastante, que sabe hacer bastante bien la circulación del balón y bueno, un equipo bastante comprometido a la vez, ¿no? Creo que se puede hacer un gran partido en lo que es la Copa Libertadores, pero bueno, en el transcurso de los días ya, como te digo, se irá viendo una posible base del equipo y ya se irá sacando o viendo qué jugadores puedan estar en el equipo titular y qué jugadores no. ¿Cómo te ves jugando en miningenio con la hinchada exigente que tenemos? ¿Qué le puedes decir justamente a ellos? Bueno, que siempre voy a dar el máximo de mí, que he venido a aportar lo más que pueda, que estoy viniendo bastante ilusionado en hacer un buen torneo este año, en, como te digo, ayudar bastante al equipo en todo lo que se pueda y bueno, conseguir cosas grandes, como te digo, con este club. Gracias. 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 Gracias.